hola hola sagitario vamos a ver qué mensaje tienen los guías los seres de luz para ti sagitario vamos a ver todas las áreas que emociones se están moviendo para sagitario dios al norte al sur al este y al oeste vamos a ver cuál es el mensaje que tienen los guías que canalizan a través de mis guías para ti te recuerdo que es un mensaje general toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo fluir mucho del mensaje posiblemente no resuene con todos pero si llegaste aquí fue porque dios el universo la divinidad tiene un mensaje para ti a través de mi canalización así que toma aquello que sí y lo que no déjalo fluir vamos a ver esas emociones en sagitario qué es lo que se está moviendo en sagitario en esta semana con la luna llena vamos a ver sagitaria qué emociones está moviendo a sagitario en esta semana en este mensaje especial que tienen los guías y los seres de luz para ti guau y comenzamos los maestros ascendidos te dicen en este momento qué debes observar tus pensamientos tus emociones lo que hablas lo que dices lo que acciona absolutamente observar todo de ti tomar la experiencia muchos cambios importantes vienen para ti tú viniste a enseñar algo y viniste a comprender algo en esta vida están hablando del plexo solar número 3 el chakra número 3 momento de equilibrar y trabajar las emociones así que la observación en tus emociones lo que piensas lo que piensas lo que dices lo que acciona porque porque todo va de la mano de un nuevo comienzo en el amor por la vida en el amor por lo que eres en el amor por lo que haces en el amor con las relaciones con los demás perdón en lo que en tu esencia en lo que eres tú ok sagitario es uno de los signos es un signo con firmeza es un signo de poder es un signo de que sabe el camino donde quiere ir es también un guerrero un guerrero de la vida que sale triunfante en cualquier situación es como la parábola que hay de de los hombres que tiraron al fuego verdad tiraron a tres a quemar al fuego y qué pasó que los soldados decían pero es que hay cuatro ahora y cuatro si fueron tres ahora y cuatro porque porque jesús estaba ahí con ellos protegiéndolos de esas llamas ok y qué es lo que sucedió que salieron triunfantes y vivos de ahí de ese fuego y eso es lo que le pasa a sagitario sagitario es un todo terreno es un todo terreno es un todo terreno y sale airoso de las situaciones más fuertes esos retos más fuertes que la vida le presenta ok por eso es importante que sagitario se observe en esta semana lo que piensa lo que dice porque cambios importantes vienen para ti hay cierre de ciclo y comenzamos uno nuevo que te va a llevar al éxito a la fortuna al equilibrio pero por qué porque sagitario se está observando y si no lo estás haciendo los maestros están diciendo que es momento de observarte antes de reaccionar a las provocaciones o antes de reaccionar ante las circunstancias que la vida te presenta ok vamos a ver cómo va a estar el área de las finanzas la economía el dinerito para sagitario en los próximos días el día que llegaste a saber este vídeo fuiste divinamente guiado a verlo porque los guías tienen un mensaje para ti toma lo que resuene lo que no déjalo y vamos a ver cómo se ven las finanzas el área de la economía para sagitario ese mensaje especial de los y esas recomendaciones a guía para sagitario para sagitario guau hermoso 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 guau me he quedado sin palabras muchos de los sagitarianos y sagitarianas están creciendo espiritualmente en esa conexión única y especial están equilibrando su vida después de haber pasado la noche oscura se están renovando muchos se van a renovar si no has tomado el paso y estás en esa noche oscura vas a renovarte los el universo te está asignando tienes una asignatura muy especial para seguir y para completar ok te están recordando que eres un ser de luz un ser de amor un ser que ha transmutado que se ha transformado como la mariposa ok esa oruga el proceso de la oruga es dolorosa porque tiene que alimentarse y pasa por ese proceso de transformación para convertirse en esa maravillosa y majestuosa mariposa que nos llena de felicidad y y de esperanza y de todas esas maravillas que el universo tiene para ti y dice estás lleno de sabiduría de entendimiento has crecido estás creciendo espiritualmente te sigues alimentando con ilusiones con una fe inquebrantable sabiendo que Dios está trabajando a tu favor y que todo está siendo perfectamente guiado por lo divino estás en ese crecimiento en esa oh wow que tirada tengo la piel erizada totalmente estás protegido por el universo los ángeles y los seres de luz y los guías están contigo arropándote cuidándote llenándote de luz San Miguel Arcángel está protegiéndote desde la cabeza hasta los pies en todas las áreas de tu vida ayudándote a seguir manifestando porque lo que viene para ti es grande hay sanación para ti y sale esta carta precisamente con el chakra número 3 el plexo solar estás sanando esas emociones esas frustraciones ese dolor que has venido cargando que has pasado porque el arcángel rafael y el arcángel miguel y el arcángel chamuel han estado ahí contigo ok han estado contigo y no sé por qué me dicen tu ángel de la guarda chofuel 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 me dan ese nombre chofuel no sé pero es como tu ángel de la guarda eh te están cuidando te están protegiendo te están ayudando a sanar esas emociones esas tempestades que han estado en ti que en esas experiencias de la vida estás conectando con tu esencia tienes los pies sobre la tierra estás más conectado que nunca con el corazón estás más claro o clara que nunca con lo que realmente quieres para tu vida eh con sabiduría con entendimiento desde la base del amor de la transformación tienes el el reino angelical tienes ese cuartel eh ejército completo del universo eh guiándote en estas semanas y en las próximas semanas sagitario que hermosa lectura tus finanzas se ven maravillosamente muy bien afectadas van a resurgir grandes proyectos grandes dones grandes ideas viniste a liderar viniste a ser cabeza y no cola así que vas a triunfar porque te están protegiendo el universo te está guiando vamos a ver cómo se ven las emociones en las relaciones exteriores y las relaciones amorosas para sagitario sagitario que es uno de los signos más eh románticos y más dados al amor los persiguen y las persiguen pero mira como como hormigas a la miel vamos a ver sagitario que hermosa lectura de verdad que me encanta porque tú te lo has te lo mereces tú has trabajado fuerte por ello has pasado por cosas que nadie ha pasado y lo que hay para ti es grandioso es que lo que se ve para ti sagitario es maravilloso felicitaciones porque si estás en pareja esa relación se va a fortalecer van a trabajar han venido trabajando situaciones que que han sido bastante fuerte entre ustedes pero va a volver a renacer el amor van a dejar ir viejas cosas eh si te separaste de esa persona especial ya eh eh sagitario está dispuesto a dejar ir está dejando ir ha transmutado todo ese apego todo ese dolor todas esas frustraciones eh toda esa situación que vivió con esa persona eh ha sacado fuerza desde lo más profundo porque salió de esa noche oscura sagitario tocó fondo cayó en lo en lo más bajo que se puede caer y ha vuelto a renacer ha sacado esa fuerza esa luz que hay en él eh reconoce que él es o ella es el el complemento de la vida el complemento de la tierra que es único que es especial que tiene todos esos dones toda esa gracia toda esa fortuna en él o en ella eh renacen las relaciones hay un amor en camino hay una personita especial eh veo para los solteros o solteras eh una persona nueva en tu vida hay nuevos comienzos porque hay un cierre de ciclo y un nuevo amanecer un nuevo comienzo en esas relaciones así que te felicito es una hermosa tirada sagitario que hacía tiempo no veía así para ti ok eh es increíble vamos a ver qué más quieren decirte tus guías sagitario para esta semana sagitario ha venido trabajando fuerte y ahora mira el pasado como esta es una carta que dice mira el pasado como dice te suelto te suelto ya con amor porque es así y y está guiado divinamente por los maestros el número 22 confirmación y el número 32 que son cambios entonces quiere decir sagitario está dispuesto a los cambios a a soltar sobre todo el el apego a sagitario ya no está pegado no tiene emociones eh que los que lo haga sentir o sentirse a ella eh o a él atados a esa situación ya sagitario ya no se apega a nada ni se ata a nada simplemente fluye con la vida ahora se ama y se respeta así y y se quiere y se ama y se abraza se abraza a él o a ella entonces está abierto a los cambios y mira el pasado como quien dice ja mira mira donde estoy yo mira donde estoy yo camino en el amor me abrazo me amo y me acepto tal y como soy porque yo soy una especie única yo soy una edición especial como yo no hay dos y camina hacia la vida camina con fuerza y se abre nuevamente al amor se abre el amor a ese amor nuevo cerró el ciclo y hay caminos nuevos está abierto al amor dice aquí está mi corazón quien lo quiere quien lo quiere porque sagitario no puede estar sin amor ok sagitario ama intensamente y y a sagitario lo aman intensamente también y es difícil olvidar un sagitariano así que sagitario dice lo dejo ir me amo y me acepto tal y como soy yo me amo tanto yo soy parte de este universo de esta tierra yo fluyo me transformo estoy renaciendo wow es que es increíble sagitario todas las emociones que siento en este momento por ti lo que me están diciendo tus guías y mis guías es increíble grandes cambios y si estás en pareja hay 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 una evolución nueva en esa relación porque hay individualidad hay respeto entonces se van a complementar muy bien porque se van a apoyar en los proyectos pero diciendo ok esto esto es lo que yo quiero ser esto es lo que yo soy te amo te respeto te soy leal pero dame mi espacio y te apoyo a ti también a crecer ok entonces es una relación que se van a estar apoyando estamos juntos pero no revueltos queriendo decir quiero que tú crezcas vamos a caminar juntos no va a haber nadie yo al frente y tú atrás no vamos a caminar juntos y vamos a crecer los dos juntos y cuando yo necesite un hombro para llorar yo sé que tú estás ahí y cuando tú necesitas un hombro para llorar yo estoy aquí para ti y van a abrazarse y van a caminar juntos en esa relación ok vamos a ver qué más tienen los guías para ti sagitario wow un mundo de posibilidades se abre para ti cambios importantes nuevos comienzos porque porque sagitario está escuchando su voz interior como salió al principio sagitario ha estado trabajando en él o en ella en su espiritualidad en su conexión en su autoestima con sabiduría con entendimiento ahora sagitario no toma decisiones no toma decisiones a la ligera ok sagitario escucha su voz interior y sabe que hay un mundo de posibilidades y que puede volar alto o ella puede volar alto y conseguir todo lo que se propone así que sagitario ya no corre detrás de nadie ya no está ansioso o ansiosa por esa persona ya no está ansioso o ansiosa por ese proyecto simplemente hace lo que tiene que hacer porque está escuchando su ser es sagitario ahora es es él o ella ok es un ser completo por esas por esas experiencias por esas por esas maestría desde mi yo superior tomé las bendiciones aprendí de esa situación vi las bendiciones él le dio vuelta a la página o ella le dio vuelta a la página le dio vuelta a la manzana y vio que detrás de esa situación había una bendición de crecimiento para para mejor entonces sagitario tomó para enriquecerse y si no lo has hecho estás dándole la vuelta a la situación para poder ver las bendiciones y arrancar con fuerza a cumplir tu tus sueños a cumplir lo que tú deseas ok entonces qué pasa que se caen la esas situaciones porque ya ya sagitario no quiere vivir más dependiendo de nada ni de nadie en en ningún área emocional ok entonces sagitario eh trabaja sus emociones las canaliza para que las emociones no lo controlen a él o a ella y toma decisiones con sabiduría y entendimiento porque tiene guía divina tiene guía divina se caen todas esas creencias todo ese paradigma y comienzo en lo nuevo y me muevo hacia lo nuevo guau qué bella lectura vamos a ver qué tienen que decir los ángeles y los ancestros eh sagitario hermosa lectura ya que se aproxima en las próximas semanas tu cumpleaños sagitario vamos a ver sagitario sagitario guías y maestros ese mensaje especial para sagitario wow 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 poderoso mira se me ha enrizado la piel pero no tienes idea a ver la última carta ahora sagitario tiene guía tiene una guía tiene dirección a donde quiere ir ha puesto su brújula en claro sagitario sabe lo que quiere ahora sagitario se mira al mundo y mira al mundo y dice ya no me afecta nada de lo que tú hagas o digas no me afecta la reacción de otros porque ahora yo me miro y yo sé quién yo soy yo me acepto tal y como soy y me veo bello bella hermosa tengo todas estas cualidades tengo este poder puedo viajar puedo hacer lo que yo quiera puedo crear la vida que yo quiero y eso es lo que está haciendo sagitario en este momento crear y si no lo está haciendo está pensando lo dice no yo me amo me acepto está trabajando en él está trabajando en sus emociones y dice tú has sido asignado para grandes cosas tú estás protegido por el universo porque tú vienes con un gran propósito para grande tú no viniste es para pequeño tú viniste para cosas grandes ok por eso el universo te está protegiendo de una manera tan especial porque tú viniste a hacer cosas grandes y te están diciendo la madre tierra Gaia te dice es momento de completar honra el poder que hay en ti ese poder de saber tú puedes ver tú puedes ver antes de que sucedan las cosas tu intuición es tan fuerte tu poder es tan fuerte que tú puedes ver antes de que sucedan las cosas y las cosas van a caer en su lugar y aquel que te desprecio o aquella que te desprecio te va a necesitar y te van a buscar te van a buscar y tú lo sabes y tú estás conectado con lo divino y Dios te va a seguir revelando a través de sueños te va a seguir revelando a través de situaciones ese poder entonces te dice la madre tierra que honres lo que tú sabes que honres tu poder interno porque te va a dar la victoria eso es lo que te va a dar la victoria y me están diciendo que saqué una más no sé por qué wow y salieron dos y salieron dos que seas agradecido o agradecida con lo que tienes con todo lo que tienes y que saques ese poder que hay en ti el enemigo o la enemiga puede pensar que te ha vencido pero no por eso estás donde estás llegando tú por eso tienes la protección del universo del universo que saques ese poder que hay en ti estás balanceando te emocionalmente y si no lo ha hecho te vas a balancear emocionalmente pero cree en ti saque esa fuerza que hay en ti y sobre todo te dicen no te olvides de a dónde sales de a dónde vienes y honra y agradece lo que tienes y toma acción si no has tomado acción es momento de tomar acción porque es momento de honrar ese poder ese poder del yo superior eso que tú sabes a lo que tanto le das vuelta a lo que tanto tú criticas y dices no no eso eso para mí no es tú sabes que tú eres psíquico sagitario o sagitario o sagitariana tú sabes que tú eres psíquico tú sabes que tú eres clarividente tú sabes que tú ves y te están diciendo honra porque a través de todos tus sensores te vamos a estar dando las señales y nos vamos a estar comunicando contigo tómate el tiempo de mirarte y apreciarte y ver las capacidades que tú tienes porque tú viniste a ser cabeza y no cola y eres bendecido porque tú tu asignación es grande y poderosa te ha sido asignada una encomienda maravillosa y que le ves lo que tú deseas a un nivel superior no un nivel mediocre que te si quieres ser millonario si quieres ser millonario debes rodearte de personas millonarias de tomar esa sabiduría de tomar esos conocimientos de tomar ese si quieres vivir una vida mucho más alta debes estar con personas del mismo calibre de bienestar de progreso con una visión amplia pero no te puedes ajuntar con personas personas que no tengan visiones o ambiciones como las tuyas tienes que buscar a alguien que sea mejor para que puedas tomar el aprendizaje y moverte a lo que el universo tiene para ti porque lo que viene para ti son más que bendiciones que se van a ir revelando se van a ir revelando porque tu asignatura lo que dios te ha asignado para cumplir aquí no es cualquier cosa no es cualquier cosa yo soy el ángel que te da buena suerte ahora decidete hacer feliz y nada ni nadie lo podrá impedir te doy la luz más necesaria para lograrlo te doy dirección y propósito es que no podía ser de otra manera no podía ser de otra manera ok te están dando dirección y propósito estás siendo totalmente guiado desde el inicio ha salido en esta tirada te están guiando porque estás creciendo espiritualmente estás complementando tú sabes ya lo que tú eres lo que tú das tú sabes que tú has vivido tus noches oscuras has salido de esa noche oscura y ahora lo que brilla en Sagitario es la luz estás lleno de suerte todo lo que tú imagines en tu cabeza positivamente todo lo que tú imagines todo lo que tú visualices se va a materializar para ti y nada ni nadie lo podrá impedir nada ni nadie porque esto está esto tiene protección del cielo esto tiene protección del cielo ni lo dudes mira que sale esta carta que dice que te están dando la suerte y la dirección y propósito y aquí salió los guardianes de la dirección te están guiando perfectamente te están guiando Sagitario porque tu crecimiento es inminente ese crecimiento no te lo despinta nadie ese crecimiento no te lo quita nadie Sagitario Sagitario este es tu mensaje así que espero que te ayude déjamelo en los comentarios por favor suscríbete si no te has suscrito y comparte lo muy importante que compartan por favor gracias gracias por ser y estar un abrazo con alas hasta la próxima chau chau